Así es Nicole, se trata de un día histórico aquí en Texas, todo salió perfecto, tuvo muchas emociones, momentos de preocupación cuando la cápsula no salía en el momento estimado, pero a final de cuentas el actor William Chatner, quien encarnó al Capitán Creek en la serie Star Trek, se convierte hoy en el hombre de más edad, más grande en estar en el espacio. Todo salió perfecto del momento justo en que el cohete propulsor se despegó de la cápsula, se mantuvo en el espacio, los cuatro tripulantes lograron experimentar la ingravidez, es decir, al momento de quitarse los cinturones de seguridad lograron estar en gravedad cero. Esta aeronave logró superar los 106 kilómetros por arriba del planeta, tres veces la velocidad del sonido. Esto se realiza evidentemente dos semanas después de que en el pasado mes de julio el dueño de esta empresa, Blue Origin, Jeff Bezos, experimenta esta serie de viajes. A mí me encantó por supuesto el testimonio de William Chatner al momento de llegar a tierra, porque todos bajaron a tierra en un día maravilloso, muy bonito, quizás envuelto en las lágrimas y envuelto de la emoción. El actor le comenta a Jeff Bezos que no podía creer cómo él desde la cabina podía ver todo azul y de un momento al otro veía todo negro, refiriéndose al espacio. Le causó una maravilla, por supuesto muy emocionado. También comentaba que cuando estaba en la ingravidez él sentía que el rostro, a sus 90 años, él sentía que el rostro se le estiraba. Realmente una experiencia diferente. Afortunadamente solo todo salió bien y la empresa Blue Origin refiere que esta experiencia duró tan solo 11 minutos.